No digas eso delante de Coqui. Está Coqui. Sí, Jarrillo dijo Coqui. Está la ex. Está la ex. ¿Qué querés que haga? Ya prescribió. Ella sufre. Se ríe. Sí, sí, Marcelo mete mano. Ah, la ex la tuve el otro día cuatro horas esperando porque bailaba la otra con la vaca. Bueno, pero, ah, bailo mañana, les cuento. Mañana, lunes. Bien, vamos, mañana, lunes. Hacemos urbano. No, Marcelo mete, no, no mete, es como que él, vos sabes, según con qué dedito. ¿Cómo? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Es un montón. Acá, acá, es como que... ¿Y cómo es el delito? No, bueno. Esta charla no va a terminar bien. Vamos, ¿cómo vemos? Lo vamos a descubrir a montón. Así. Claro. ¿Y te hace así es porque hay viola? Y yo a él y la coli. A mí nunca me hable. Yo te he visto tocarle la cola, Marcelo, parada ahí, sí. ¿Ella le toca la cola? Ella le pone así. Ahí como que... Bajando el cinto le pone la mano. Confirmado. Ya está grande. No, lo que pasa es que como Marcelo no tiene cola, pero no te das cuenta y... No, no, no. Es como que sí, sí, sí. Ahí es una bala. Sigue, sigue. Espera, y cuando no hay onda con Marcelo, ¿cómo es la manito? Porque estás así, witty, witty. No, sí, siempre hay onda. Nosotros somos como amigos, no sé. Uy, se está bajando del... Sí, sí, sí. No, no, es que no es todo sexo en la vida. ¿Vos, Coqui, qué opinás de lo de Milet? Charlamos. Quiero escuchar tu opinión sobre lo de Milet con Martín. No me voy a meter en un interno. La interna en sí no la conozco. Sí hablé con Martín, salgüe hoy. De hecho, le conté que venía y... A mí como espectadora me pasó que sí me pareció una falta de respeto lo que vimos recién. O sea, de hecho, lo hablé con mi equipo, con Tato, Lore, y yo, famosa, decir, ay, quiero bailar con el coach. Me parece una falta de respeto a Martín. Y después, lo que siguió, lo de Martín hablando de este tema tan delicado de Israel, que ella se tenía que quedar con la última palabra y salir con cualquier cosa después. Creo que fue el comentario general detrás de cámara de todos, una desubicación total. No tengo nada personal con Milet, de hecho, hablé con ella fuera de cámara. No es un análisis de la situación. Pero yo, como espectador, ese día lo estaba viendo y dije, no, o sea, rarísimo todo. Yo creo que Martín está realiviado, me autorizó a decirlo. Ah, eso te iba a decir. Esto puntual que estás hablando. Yo le dije, Martín, yo voy a dar mi opinión, que es tal. Sí, sí, Coquita, todo bien. Le digo, a mí me parece... ¿Y él qué te dijo sobre el tema? No, él está muy contento. No, no, pero sobre esto puntual que vos hablaste con él, él dio su opinión, lo sintió así como se vio. Yo le dije mi opinión y creo que él lo sintió igual que yo, sí. Sí, porque no te podés querer quedar con la última palabra cuando está tocando un tema tan delicado. El jurado, toda la tribuna muda, él hablando de este tema. Y ella, ay, pero gracias, que jurado. No sé, raro. Es mi opinión, me hago cargo. No es por armar lío. No sé la interna. Sí, a mí como público me pareció súper desubicado. Eso lo hablé con mi equipo. Y esto de yo ir a bailar y decir, ay, quiero bailar con el coach. Pero si tenés un compañero, es como denigrar su baile. No sé, raro, raro. Me parece que acá pasó un poco esto que, no sé si lo dijiste vos, no me acuerdo quién, pero que siempre ella era la protagonista y por primera vez Martín empezó como a tener su previa, a querer hablar de cosas. Me parece que ella ahí no encontró mucho el espacio. No, como que no se sintió cómoda. Vamos a ver la previa, porque esta es la previa de Martín. Es la primera vez en este certamen que de golpe Martín se encuentra con Nenu. Ay, bueno, y pasa de todo este día. Vamos a recordar.